En el municipio existen diferentes modalidades deportivas, una de ellas es el atletismo, un deporte que inició su reactivación y que permite que los ciudad bolivarenses vean este deporte como un espacio recreativo. El atletismo es un deporte que implica superar el rendimiento de los adversarios en velocidad o resistencia, en distancia o en altura, y en Ciudad Bolívar se practica esta modalidad deportiva, que se ha ido reactivando nuevamente. Además, se han estado preparando para próximas convocatorias. Miércoles y viernes a las cinco y media los chicos de escolares entre los seis años en adelante, hasta los doce, y doce a catorce. Y a las siete de la noche estamos entrenando los chicos de la sub-21, de los quince en adelante. Ya nos salió convocatoria para juegos escolares, ya estamos mirando, estamos en miras para participar, encuentros con otros municipios, y en el más o menos a mitad de año nos llegan la convocatoria para la sub-21, entonces estamos esperando eso también. El reactivar este deporte es gratificante para quienes lo practican, ya que vuelven a tener una buena actividad física y rendimiento. Me parece algo muy bueno, porque el deporte lo inspira a uno a hacer cosas diferentes, una enseñanza muy buena y ojalá nos nutramos otra vez de bastante gente. Este deporte trae consigo importantes beneficios, no solo a nivel deportivo, sino también a nivel personal, social y educativo. Bueno, el atletismo siempre ha sido muy importante, tanto en el municipio como en el suroeste. Ha sido una categoría que siempre nos ha dado algunas alegrías, que en categorías como velocidad, en categorías como resistencia, hay muchas categorías. La gente cree que el atletismo solo es correr, también es lanzar, es hacer marcha, son muchas disciplinas. Y para un muchacho hoy en día de 11, 12 años, que de pronto no le gusta ni el voleibol, ni el micro, ni crea que eso es lo de ellos. Pues hombre, atletismo es una buena categoría como para ensayar y probarse físicamente y mostrar sus cualidades. Yo llevo 8, 9 años practicando este deporte, empecé desde los 13 años y puedo decir que me ha ido muy bien y hay personas que le ha ido mejor. Y es una oportunidad también no solo en el deporte, sino en la educación también, porque te da becas, te da oportunidades, te puede dar una salida al exterior, en fin.